Rompeladompe, la vaca nunca se acaba, para tu vista bailada No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te falta en la sala Rompeladompe, ya va a llegar la maría, trata toda tu camisa En la sala de noche, yo no la vine en el día, la nota nunca termina No me tientes, son hacer que sal de mi mente, ven con los dientes Tu arrastre y amarte, por querer ser siempre 180, rumbo palacetos, cantando y vengo gordos, gordos, gordos Y amanece a tu pierna, me siento en la pestaña, cantando como otra Rompeladompe, la vaca nunca se acaba, para tu vista bailada No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te falta en la sala Rompeladompe, ya va a llegar la maría, trata toda tu camisa En la sala de noche, yo no la vine en el día, la nota nunca termina No me tientes, son hacer que sal de mi mente, ven con los dientes Tu arrastre y amarte, por querer ser siempre 180, rumbo palacetos, cantando y vengo gordos, gordos, gordos Y amanece a tu pierna, me siento en la pestaña, cantando como otra Y amanece a tu pierna, me siento en la pestaña, cantando como otra